Aló, buenos días, Presidente Chávez, ¿cómo está? Le estamos hablando de aquí de FM Center de 106.5, el circuito Fiesta, conectado con... Aló, buenos días, con el circuito Romántica, con J24, con Candela Pura, Radio Recuerdo 2300. Buenos días. Buenos días, Presidente. Ey, ¿cómo está usted? Ey, sí, te estoy oyendo hace rato y estaba oyendo a Reina Lucero, vale, buenos días, a toda Venezuela, con tu alegre programa, Full Chola. Tú tienes como 100 años con ese programa, vamos a ver. Bueno, si le quitamos más o menos el 70%, estamos claros. ¿Cuántos años tienes tú con ese programa? Bueno, yo tengo unos cuantos años y recuerdo en la campaña que usted tiene un suéter mío. Ah, sí, yo no me acuerdo, vale. ¿Se acuerdan que fue a Radio Capital y vio el suétercito rojo que estaba encima del escritorio y me dijo, yo me lo llevo para la campaña? Te lo decomisé. Oye, voy a buscarlo por ahí a ver, a lo mejor ya no me sirve, ¿no? Pero, de repente, bueno, para la recta final, a Full Chola vamos para la recta final. Si no le sirve a usted a mí tampoco, yo. Aquí le teníamos preparado el desayuno a la señora María, que es de Barina. Así. Le teníamos un desayuno a la señora María, ¿qué le puede decir sobre la sorpresa que le tenía el presidente Chávez? Ay, Dios mío, yo no sé si me va a salir la voz. Buenos días, Presidente, ¿cómo me le va? Buenos días, comadre, ¿cómo está usted? Que le tiene un cafecito caliente por ahí. Mire, mi hijo santo, yo le hice arepa, le hice carota, le hice pisillo de venado, le hice tajas de plátano, pero al resultar que usted no vino, sino que llamó. ¿Cómo hago yo para hacerle llegar eso en Íscaro? No, pero yo puedo mandar un motorizado a buscarlo y si le pones un poquito de chihuire mejor. Bueno, cómo no, mi hijo, yo le mando a usted lo que usted quiera, ¿sabe? Ya también, señora María, ale, pero no se viene. Mire, dígame, mi amor. Gracias, María. María, mándame un vaso de leche, pero recién, de una vaca recién ordeñada. Guau, cómo no, mire, mi hijo, yo a usted le mando lo que usted me pide en este momento, ¿sabe? Ay, María, un beso, María. Bueno, y Dios me lo acompañe, me lo bendiga y me lo críe. Va a seguir, señora María. No, y ahora es que me queda, papá. Un beso, mi amor. Un beso, María. Menos mal, Presidente, que estamos en el mes de septiembre, porque el mes de agosto fue bien acontecido, ¿no? Bien acontecido. Que no venga otro mes como el de agosto, Dios mío. Bueno, oye, de verdad que nos cayeron varias, sí, en verdad, en serio, varios ramalazos, como se dice, de la naturaleza y, bueno, y del accidente terrible, la tragedia de Amuay. Pero vamos recuperándonos y saliendo, saliendo para adelante, por encima de las dificultades. Como decía yo, por ahí somos los hijos de Bolívar, el hombre en las dificultades. Bueno, el saludo a Venezuela toda, que yo sé que te oyen mucho a esta hora, ¿no? Bueno, ahorita, estamos conectados con todo el país, Presidente, yo. Yo te estaba oyendo que ustedes estaban llamando ahí, no me voy a amargar la vida, no me voy a amargar la vida. No, claro, ese es un buen mensaje, porque hay algunos otros programas o medios que mandan ese mensaje, amárgate la vida, amárgate la vida. No, aquí es todo lo contrario, no, 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 aquí hay que ser felices para adelante. Hay razones, hay razones, Juan Manuel, para ser felices y cargados de amor y de optimismo, seguir batallando precisamente por la vida, por la felicidad colectiva, la felicidad de un país. Esa es la lucha nuestra. Sí, es verdad, tiene razón. Yo digo, Presidente, que, por ejemplo, si le hablamos el mes pasado, pero hablamos este mes de septiembre y después lo que viene en octubre. El mes de octubre, aparte de las elecciones, viene algo que a usted no le gusta nada, que es el béisbol. Ah, el béisbol. Claro, viene después de inmediatamente las elecciones. ¿Qué sabes tú del magallanes este año, chicos? ¿Qué sabes tú del magallanes? Bueno, yo lo único que sé es que tengo un magallanero aquí al lado, que lo que hace es ponerme el tema cada rato, que el magallanes será campeón, pero yo estoy con los tiburones de la guayla. Comemos, águilas, comemos, tigres, comemos, leones y tiburones. Sí, cómo no. Ahí va, pues. Al magallanes, a las águilas del sur y a los pachos con pura cura. ¡Opa! Eso es. Sabroso, más nada. Bueno, entonces, como estamos cerquitas de las elecciones e inmediatamente el béisbol, ¿cómo ve lo de las elecciones? Bueno, fíjate, vamos a entrar entonces en un tema un poco más del momento, de la coyuntura, ¿no? Sí, correcto. De la coyuntura, Juan Manuel. Fíjate, yo he estado ahorita oyendo ahí una propaganda en FM Center, saludo a todos sus trabajadores. Hoy es el día del empleado público, tú lo estabas recordando. Sí, sí, estamos recordando. Vamos a felicitar a todos. Y aquí está nuestro presidente, Rodolfo Rodríguez Mirambre, que está aquí, que le manda muchos saludos. Ah, muchos saludos y muchos recuerdos a todos y a la familia, a toda la familia, a todos los trabajadores y trabajadoras. Hoy es día del empleado público, la empleada pública. Yo prefiero llamar servidores públicos y servidoras públicas. Vamos a felicitarlos a todos. Y bueno, que por cierto, en el programa de la derecha, y eso hay que decirlo, hay que, una cosa tenemos que hacer estos últimos días de campaña, es de velar nosotros. Y bueno, y el que quiera hacerlo, el que quiera hacerlo de manera objetiva, ¿cuál es el plan que se presenta? Oye, porque alguien que se lance de candidato, que pretenda ser alcalde, o gobernador, o jefe de un condominio, o presidente de la república, tiene que decir con claridad qué es lo que busca, cuál es su plan. Mira, ayer estaba por ahí un exgobernador, y anoche lo vi con más calma en el programa de Vanessa Davis, un exgobernador que era o es del movimiento al socialismo, ese partido que terminó alineado con la derecha, lamentablemente. Pero ahora lo importante es que este señor exgobernador sale denunciando que hay un plan oculto. Nosotros venimos diciéndolo hace tiempo. En ese plan oculto, por cierto, que está saliendo a la luz de la derecha, de la burguesía, bueno, se señala que el Estado ha crecido mucho, que hay que reducirlo. Ah, bueno, la reducción del Estado sería la botadera de empleados públicos. Eso como una reflexión a mis estimados empleados y empleadas del sector público, tanto del Estado Nacional como de los estados locales, regionales, que cumplen una gran tarea. Nosotros hemos venido transformando al viejo Estado burocrático, ineficiente, todavía tiene muchos vicios del pasado, eso fue, bueno, viciado hasta la médula. Pero estamos construyendo y tenemos que seguirlo haciendo un Estado Nacional, como dice la Constitución, Juan Manuel, un Estado social de derecho y de justicia para servir al pueblo, no para servirse. Es como dice Enrique Dussel, ese buen intelectual, nuestro americano, gobernar obedeciendo, servir obedeciendo al pueblo al mandato popular. Ahora, yo estaba oyendo una propaganda electoral que ponen en los distintos medios, y FM Center también lo hace, pues. Estaba el candidato a la derecha, ahí hace pocos minutos, en una cuña, diciendo algo así como esto. Nosotros estamos importando el 80% de lo que comemos, y lo ha repetido, en alguna otra ocasión dijo 90. Eso es totalmente falso, es irresponsable decir eso, y él sabe que es mentira. Nosotros realmente estamos importando de lo que nos consumimos en alimentos, Juan Manuel, 19% si excluimos, oígase bien, ruego, si excluimos el trigo, bueno, que aquí no producimos trigo y es obligatorio importarlo. Si incorporamos el trigo, entonces estamos en 37%. Así que estamos produciendo más del 60%, 63% de los alimentos que nos consumimos, y eso viene creciendo, viene incrementándose. Por ejemplo, la carne de res, estamos llegando ya al 70%, pero venimos de 50%. Por ejemplo, el pescado, 100%, salvo algunas variedades, que es exquisita, sobre todo, que aquí no se produce, ¿no? El pollo, estamos en 80%, creciendo. El cerdo, ya llegamos al 100%. Los vegetales, verduras, hortalizas, 100%. El arroz y el maíz, estamos cerca del 90%, y pronto estaremos autoabasteciéndonos. Ese es uno de los retos de la revolución, el autoabastecimiento alimentario. Pero para ponerte un ejemplo, tú me preguntas por la campaña, ¿no? Es la campaña, por una parte, de una burguesía y unos sectores políticos del pasado, de la Cuarta República, Acción Democrática, COPEI, y sus alianzas, y su gran burguesía, mintiéndole al país, pues. Mintiendo descaradamente. No, que van a conservar las misiones, pero resulta que el programa que firmó, además, ahí está la firma del candidato de la derecha, señala lo contrario. Que eso es un gasto burocrático muy alto, que no se aguanta el gasto fiscal, que hay que reducir eso y hay que, prácticamente, privatizarlo, o descentralizarlo para privatizarlo. En fin, nosotros estamos en una campaña de la verdad, diciéndole al país por dónde vamos y por dónde aspiramos seguir yendo, y llamando al país a continuar construyendo la transición al socialismo democrático, continuar desarrollando al país del punto de vista social, del punto de vista económico, del punto de vista político. Nosotros somos claros y andamos con la verdad. Bueno, como dice, como dijo Cristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es nuestro camino, la verdad y la vida. Muy bien. Estaba viendo ahora, presidente, el Twitter, y la verdad que es impresionante cómo se ve. ¿Qué ha pasado a raíz de su inclusión en el Twitter? ¿Cómo lo ve usted? ¿Ha servido? ¿Cómo ha funcionado para un presidente de un Twitter? Oye, Chávez Candanga, ha sido en los primeros días, primeros meses, te digo, fue un tormento, ¿no? Porque, bueno, la avalancha, la avalancha de mensajes a través del Chávez Candanga, una cosa impresionante, por aquí ando buscando mi teléfono, no lo consigo porque tengo la mesa llena de papeles. ¿Pero cómo hace usted para ver los mensajes? ¿A qué hora? Bueno, le dedico varias horas al día, en la mañana empiezo y, claro, no tengo tiempo de verlos todos, Juan Manuel, porque si yo lo abro, tú sabes que eso va corriendo como una pizarra móvil, ¿no? Tú lo sabes. Entonces, uno tiene tiempo de, yo tengo tiempo de leer con tantos mensajes, tantos seguidores, etcétera, bueno, un porcentaje muy bajo de los mensajes. Sí, pero ¿cómo presidente le ha sacado provecho del Twitter? Bueno, sobre todo para responder. Eso es. Hay una avalancha de solicitudes, una avalancha de gente que plantea un problema, además de los saludos, además de las críticas, que también las leo, y algunas faltas de respeto, también las leo, y bueno, águila no caza mosca, ¿no? No ofende quien quiere, sino quien puede. Pero en un 99%, son mensajes positivos, de optimismo, y mucho, mucho de solicitar, bueno, algún tipo de apoyo, pues, para solucionar algún problema. Entonces, aquello era una angustia para mí, con tanto trabajo, y ese canal abierto ahí, paqui, 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 paqui. Y entonces llamé al ministro Tadella Isami, al vicepresidente en primer lugar, Elías, les pedí ayuda, y ellos, bueno, han montado y tenemos una sala situacional dedicada solo a eso, con una banda de personas que está todo el día leyendo, leyendo, respondiendo, inmediatamente por teléfono, respondiendo por el mismo, por el mensaje de texto, haciendo contacto, pues, directo con las personas. Y me pasan un resumen diario, pero yo le dedico tiempo y leo, respondo algunos mensajes, escribo, mando textos, pero en verdad ha sido una experiencia maravillosa. Y aquí lo cargo, a diario cargo, cargo mi telefonito de contacto de la red con los ministros y el alto gobierno, otro teléfono celular de contacto con el alto mando militar, porque a mí no me va a pasar lo mismo que me pasó en el 2002, no, no, que va, que me cortaron los teléfonos y no me podía comunicar con mis muchachos del ejército, de la marina, la aviación, la guardia, Juan Manuel, la guardia, la guardia, y la milicia ahora también, y bueno, y el tercer teléfono que siempre cargo es el, no se sabe, el Chávez Candá, el Twitter, pero ha sido en verdad una experiencia maravillosa. Si tuviéramos que, si tuviéramos que ver la política y ver la situación actual, como presidente, como candidato, y tuviéramos que llevarlo al béisbol, ¿qué narración se podía hacer? Ah, presidente. Magallanes somos nosotros. No, está bien, está bien, ya sabemos. Y Caracas son ellos. Sí, 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 exactamente. Bueno, vamos a decirlo así como Odelio Amado León, ¿no? Bueno, abrimos el noveno inning, batea el Caracas por última vez, Magallanes siete, Caracas una, el látigo Chávez en la lomita, algo así diríamos. ¿Te acuerdas del látigo Chávez? Sí, cómo no. Oye, Chávez, cómo se mató tan joven, lamentablemente, el látigo Chávez. Bueno, nosotros estamos ganando el juego. ¿Cuántos están envasados ahorita? No, nadie, no hay gente envase. ¿Está arrancando el juego? No, abriendo el noveno. No, 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 que es el último chance, gracias. El último chance. No estaba pendiente la narración. Caracas sin gente en base y Magallanes intraficable. En tercera base está Camaleón García, Jesús Aristimuño, en segunda Gustavo Gil, Osvaldo Blanco en primera, ¿cómo se llama? Jimmy Hall, Clarence Gaston, Harold King, ¿te acuerdas del Black Power del Magallanes? Es una cosa, es un trabuco lo que chulo. Ah, te estás asustando, te estás asustando. La Guayra te asustaba cuando salía el Black Power. Menos mal que no está jugando la Guayra. Ahora, hablando en serio, mira, comparando el Ray Ball con esta campaña, no te voy a dar, digamos, quizá porque no debo hacerlo, detalles, pero aquí tengo, esto debe salir en las próximas horas, pero bueno, tú sabes, uno tiene maneras, ¿no?, de informar, ¿se acuerdas que yo soy de Sabaneta, soy el arañero de Sabaneta, entonces uno araña mucho por ahí, no anda arañando, soy el arañero. Oye, por cierto, que pronto va a salir, perdón, tengo todavía una, una top por aquí, en Cuba, un libro de unos periodistas cubanos, aquí lo tengo, te voy a mandar uno, te voy a mandar uno, y a María también, allá la varinesa. ¿Eh? Está loca por hablar, decía la varinesa. Pero es que Mayimbe me tranca el micrófono, presidente. Pero qué, déjame hablar con el presidente. Chico, déjame hablar con la mujer, a ver si me la llevo a pasear por allá por la corte del Boconó, o del Masparro. Mire, presidente, yo le... A comer con cocho, a comer con poro, y subapara, comer subapara. Cabroso. Yo le voy a decir una cosa, presidente Chávez, no se la lleve, porque el familión que tiene ella es muy grande. Bueno, pero él me puede llevar a mí con la familia. No, pero un fin de semana, por ejemplo. Ajá, pero yo le voy a advertir una cosa, yo soy de los Tigres de Aragua. Ajá, tú eres tigrera. Yo soy tigrera. Bueno, ese es mi segundo equipo. Ay, sí, sí, está bueno. Yo quiero mucho al estado de Aragua, y tú sabes que ahí, yo crecí ahí, me casé, nació mi primera hija, me hice paracaidista, me hice rebelde, el 4 de febrero, ajá, yo amo Maracay, y por eso estaba yendo a Reina Lucero, recordando cuando... Mira, María. A propósito de Reina Lucero, presidente, y Maracay, bueno, nos echamos una cantadita ahí con María, que es muy buena a cantar. María, canta muy buena, pues. Ay, bueno, mire, yo le voy a contar una del tío Simón, aquella que dice... Estoy mirando a lo lejos, una punta de ganao, y están cortando el estero, coro, coro, cicarrao. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, va bravo, pero qué voz tan, tan bonita. Y usted no le va a contestar, presidente, a ella cantándolo. Yo canto muy mal, pero tú sabes que por ahí viene Vicente Fernández, entonces ayer estaba oyendo para recordar las canciones de Vicente que viene, me dicen que viene a despedirse, no se retira. Se está despidiendo. Se está despidiendo. En varios países y viene a despedirse Venezuela. Sí, sí, es una cosa... Es una lástima, ¿no? Pero bueno. Bueno. Nos queda. Pero sigue cantando y cantando y cantando. Y yo creo que seguirá cantando por mucho tiempo, presidente. Ah, esas voces nunca se apagan, tú sabes. Entonces viene... Ahí estaba oyendo, María, esta que dice... Esta que dice... A ver... Grabé en la penca del maguey tu nombre, juntito al mío, entrelazado. Como una prueba ante la ley del monte, que aquí estuvimos enamorados. ¿Ves? ¡Ya tú! Me he hecho un contrapunteo con unos mariachis por ahí. Sí, sí, no. Usted se enteró, presidente, a lo mejor tú no tuvo tiempo esta mañana, pero los mariachis han sido declarados patrimonio de la humanidad. ¿Quién? Los mariachis, el mariachis. Ah, el mariachis, no, no sabía. Sí, sí, el patrimonio de la humanidad. Pues sin duda que lo merecen. Hay que ver lo que es un mariachis. Y bueno, y el arpa, el cuatro de las maracas también, ¿no? No, no. El corrio llanero. Yo sé, yo sé, presidente, aquí en Confianza, que muchos van a decir, por la pregunta que le voy a hacer ahorita, jala pero no te guinde, me van a decir, o me van a decir, no seas a la bola, alguna cosa esa me van a decir porque yo conozco el Twitter y conozco a la gente. Ahora, sinceramente, si en que esto parece una jalada, parece que una jalada, se le ve, se le siente fresco hablando, ¿cómo se siente usted? Yo me siento muy bien, en verdad, Juan Manuel, ¿no? Y la pregunta, la pregunta me parece muy pertinente. Además, por todos los rumores que se corren, bueno, después de la enfermedad que me dio y todo el proceso de recuperación, gracias a Dios, yo ahora, tú sabes, soy más cristiano que nunca antes jamás en mi vida. Yo siempre fui católico, cristiano desde niño, porque cuando era el arañero, que te estaba hablando del libro este, Cuento del Arañero, que está saliendo por iniciativa de unos buenos periodistas cubanos, que se pusieron con una paciencia, y pasión también, pero paciencia infinita, hay que tener paciencia, la guardia para oír, mira, yo no lo haría, 148 a lo presidente, para oírlo, la grabación, imagínate tú, y extraer de allí esos cuentos que yo he hecho, tú sabes, yo soy muy cuentero, de echar cuentos, me encanta, como llanero, ¿verdad, María? Bueno, imagínense que a mí me dicen a veces, mira, Funchona, no te encadene, estás hablando mucho. Bueno, entonces, esos cuentos los extrajeron, y están, han publicado un libro que se va a salir y ya pronto, en unos días, los cuentos del arañero, desde que yo era niño, y cuentos de familia, y de muchachos, y del béisbol, y de la vida, pues, ahora, entonces desde niño, cuando yo vendía araña, la araña es una conserva de dulce lechosa, que mi abuela Rosa hacía, ahora mamá también la hace, mamá aprendió a hacerla, y Carmen, la esposa de mi hermano Adán, mi hermano mayor, pero yo, aquí en Venezuela no he visto, en Colombia y así vi, esa conserva un día en Cartagena de India, me sorprendí mucho, andaba Pastrana, el expresidente Pastrana, andábamos caminando por Cartagena en alguna cumbre, y yo me paro y veo, y yo, mira, Pastrana, las arañas, y me dice, ¿qué arañas, qué arañas, chicos? Me dice, no, esos son caballitos, allá en Colombia la llaman caballitos, pero mi abuela le decía araña, y araña va a ver, Venezuela yo no he visto en ninguna otra parte de este gran país nuestro, de esas arañas, o caballitos le dicen en Colombia. ¿Y usted vendió las arañitas? Yo vendía muchas arañas de niños, bueno, porque era una forma de lograr la manutención del hogar, ¿eso fue antes de irse a casa de su abuela Rosa Inés? No, en casa de mi abuela, porque yo me crié en casa de mi abuela, siempre muy cerca de la casa de mamá y papá, Adán y yo nos criamos con la abuela, pero eran como dos casas en una, ahí a media cuadra, ¿no? Una casa de palma, y después nos mudamos a una casita de platabanda y de piso de concreto, que todavía está allá en Sabaneta. Bueno, ella hacía todos los días las arañas, y yo llevaba a la escuela una bolsita, después conseguimos un frasco de esos de tapa grande, donde se echan los caramelos y esas cosas, y entonces yo vendía arañas en la escuela, pero también la vendía en el cine, en el bolo, en los gallos, cuando venían las fiestas patronales en octubre, bueno, eso era araña para todo el mundo, araña caliente, araña sabrosa para las muchachas buenas mozas, decía yo, y así. Sí, entonces, también mi mamá me metió a monaguillo, y yo fui monaguillo, entonces soy muy católico y cristiano, pero ahora sobre todo, después de esta última etapa de mi vida tan difícil. ¿Y ese cura lo soportaba usted? Bueno, al final yo me tuve que ir de la iglesia, me gustaba, me gustaba, pero más me gustaba andar suelto por la calle, vendiendo araña y jugando pelota en la esquina, entonces era un buen cura, creo que era ecuatoriano, después llegó otro, pero guardo muy bonitos recuerdos de esa etapa de mi vida. Ahora, te decía esto porque yo me aferré a Cristo, pues cuando Fidel Castro, mi querido Fidel, nuestro querido Fidel, me dijo aquel día, una tarde en La Habana, yo estaba listo, ya más bien para regresar, porque de los primeros informaciones es que no tenía nada maligno, pues, y estábamos muy contentos, y estaba por regresar casi ya para continuar la cura, aquí, cuando llega Fidel con una cara, yo le veo la cara a Fidel, digo, ay Dios mío, ¿qué pasaría? Y entonces me dice, bueno, la verdad, lo que había aparecido pocas horas antes, bueno, señales de células malignas, uf, aquello fue terrible. Bueno, desde entonces me aferré más a Cristo, a la sangre de Cristo, y he encomendado mi vida a Cristo, y aquí voy, batallando, me siento muy bien, de ánimo, de optimismo, de confianza en lo que hacemos, en lo que haremos, en la vida, y bueno, mi vida está entregada a Dios y al pueblo. Ahora mucho más que antes, por eso la pregunta es muy bonita, muy pertinente, y te la agradezco mucho, tú recuerdas que, bueno, todos aquellos mensajes que volaban por allí, rumores, no sé qué más, que yo no podía ni caminar, que andaba en silla de ruedas, que no iba a poder llevar adelante la campaña, en algún momento llegué a pensar que sí, que tendría que salirme, ¿no?, de la contienda política. Pero gracias a Dios, aquí estoy, recuperado, y bueno, cuidándome mucho, haciendo ejercicio, y estudiando mucho, y voy cumpliendo mi tarea además como presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante de la Fuerza Armada, y venía ahora candidato hasta el 7 de octubre, donde estoy seguro obtendremos una resonante victoria. Mira, te iba a decir, perdóname, aquí me llegaron anoche dos nuevas encuestas, de esas encuestas que tienen historia, porque no es que, como dice el candidato de la derecha, no, yo no creo en encuestas, ah, bueno, no creen en encuestas porque no les favorece ninguna de las encuestadoras, vamos a llamarlas, por una parte se puede decir que son serias, que tienen rostro, tienen gente que sale a dar la cara por ellas, que tienen historia, algunas tienen 30, 40 años, ¿no?, otras son más recientes, pero tienen y explican con objetividad, ¿no?, creo yo, sus métodos. Yo, yo sí creo en encuestas, y las he visto con respeto siempre, desde hace mucho tiempo, porque me gusta mucho la matemática, la política es mucho de matemática, yo siempre insisto en esto en todos los ámbitos en los que me muevo, la matemática, la matemática. Entonces, anoche me llegaron, pero no voy a adelantar por respeto, porque esto debe salir en los próximos días, pero dos encuestadoras, una, las dos, asociadas durante varios años más bien a corrientes opositoras, pero sin embargo, yo siempre he creído que aportan cifras serias, objetivas, más allá o más acá, siempre con márgenes de error y esto. Bueno, ya estos son, fíjate, aquí tengo una que dice esta fecha de campo, 27 de agosto al primero de septiembre, es decir, hasta antier estuvieron haciendo campo, hoy es cuatro, ¿no?, hasta el primero de septiembre. Esto es de verdad lo que llaman matemáticamente irreversible, porque la brecha, según esta encuesta, que es muy cercana, o sea, cuyo, esta que tengo aquí a la mano, el dueño de esta encuestadora es muy amigo, muy cercano al candidato a la derecha, pero sin embargo, yo creo que se está cuidando su objetividad y su historia, pues, una encuestadora que tiene que cuidar, ¿no?, su prestigio, su nombre, ante tantos clientes, etc. Entonces, según esta encuestadora, por ejemplo, la brecha, la brecha entre el candidato a la derecha y nosotros, en estas últimas, últimas tres semanas, se amplió, era de 12,2 en la medición anterior y ya está en 14,3, ¿bien?, la diferencia, 14,3. Oye, Juan Manuel, tú ves, seguramente tú has visto, María, tú has visto las noticias de Estados Unidos, que si Obama está por arriba, por un punto, que si el otro a la semana siguiente se puso arriba por medio punto, ellos andan ahí, casi un empate, tú ves, en Europa, las diferencias son de 3, 4 puntos, cuando alguien gana por 5 puntos, es una gran victoria, nosotros, según esta encuestadora que tengo aquí, cuyo dueño es muy amigo del candidato a la derecha, lo sabemos, bueno, nos da 14,3 de diferencia y la brecha ampliándose. Esto es irreversible. Aquí tengo otra, también asociada en algún momento a corrientes de la derecha, pero sobre todo a sectores empresariales, bueno, que también seguramente saldrá en los próximos días. Aquí está la ficha técnica, levantamiento de campo del 14 al 24 de agosto, ¿eh? 14 al 24 de agosto. Esto fue antes de los sucesos de Amuay, esta que tengo aquí. La que te refería hace un minuto, fue tomada después de los sucesos de Amuay, porque tú sabes que muchos sectores de la derecha, bueno, se frotaron las manos, parece mentira, ¿no? Ante la tragedia de Amuay. Y pensando que eso nos iba a afectar y que era el evento que ellos estaban esperando para voltear la tortilla y no sé qué más. Resulta que no fue así, porque este pueblo ha madurado mucho y ha sido una actitud muy inhumana, tratar de aprovecharse del dolor, del llanto, de la tragedia, del punto de vista político, politiquero más bien. Esta que te digo, la última semana de agosto, aquí están los resultados, fíjate. En primer lugar hay una información muy importante. Cuando se le pregunta a la gente cuál es su actual situación económica personal, ¿está igual o mejor que el año pasado o peor? Bueno, fíjate, en junio, 57% de los consultados decía que estaba mejor, mejor, a ver, mejor o igual de buena, mejor o igual de buena, 57%. En junio. En julio, 59%. En esta última medición, 59%. Luego, hay optimismo en el país, la mayoría de los venezolanos somos optimistas. Ahora, en cuanto a la... déjame ver, por aquí está la intención de voto, porque esto mide muchas cosas. Es decir, las mejores ideas para vivienda, las mejores viviendas para... ideas para la economía. En todas ganamos nosotros. Las mejores ideas para el problema de los hospitales. Chávez, 53%. El candidato de la derecha, 37%. Las mejores ideas y propuestas para impulsar la economía. Nosotros, 55%. La derecha, 37%. La economía, la educación, la independencia del país. Nosotros, 56%. La oposición, 35%. La paz y la estabilidad del país. Nosotros, 50%. La oposición, 38%. En fin. Por aquí está... Presidente, usted está lleno de encuestas ahí en ese cristorio. No, matemática, pues es la matemática, compadre. Tú sabes qué. Lo que dijo Pitágoras, Dios, es que vive este mundo con el lenguaje de las matemáticas. Estoy buscando la intención de voto. Fíjate la evaluación de gestión de este humilde soldado, que es lo que yo soy. Yo soy un soldado. Eso es lo que yo soy. Algunas circunstancias históricas, Juan Manuel, me trajeron aquí, me arrastraron. Era una cosa que yo le quería preguntar, presidente. Yo soy sargento y no, acá es sargento toda la vida. Bueno, te podemos reenganchar la milicia. Reenganchar la milicia, ¿no? Tú sabes que los sargentos ahora tienen abierto el camino a ser tenientes, a ser oficiales. ¿No? Sargento Pulchola. Asciéndete, asciende el pueblo, chico. Tengo una noticia buena que nos llega a Radio Nacional, presidente, para que la sepa, ¿no? ¿Cuál? Este, estamos conectados con 630 AM, con 91.9 FM, canal clásico, 88 AM, canal musical, 103.9 FM, activo el canal también de allá de Radio Nacional, 94.5 FM, señal, 98.5, la radio del sur. Nos están escuchando por allá, por el sur. Y también 104.9, ¿oyó? Ah, pues saludo a toda esa, una cadena, tú mandaste cadena, pues. Sí, pero yo, sin ser presidente, dije, vamos a ponernos en cadena, pues. Oye, estamos encadenados hasta la radio del sur. Esa es una radio que está, mira, llegando, si tengo una información ahí, está de África. Llega por todo el sur, es el sur del mundo, pues. Oiga, presidente, desde cuando usted no habla, como estaba hablando hace un ratico de Fidel Castro, el presidente, ¿cuánto tiempo tiene que no habla con él? Porque no se le ha visto últimamente noticias de él en la prensa. Bueno, hablar, hablar, directamente, bueno, desde que estuve la última vez en La Habana, ya hace varios meses, ¿no? Por teléfono, el día de su cumpleaños, yo no pude ir, obviamente, estoy en plena campaña, 13 de agosto, le mandé unos obsequios, un mensajero, una carta y una llamada telefónica para felicitarlo. Muy, muy breve, pero conversamos un rato. Él llamó también, aunque no pudimos hablar, yo estaba allá en Amuay, en medio de la tragedia, mandó una nota de condolencia muy sentida, pero estamos siempre en contacto. Hace poco me llegaron, miren, una semana, cinco o seis cartas de Fidel. Está muy activo leyendo, estudiando, escribiendo. Y esos heladitos famosos, ¿no? Yo me quedé con las ganas de probar esos helados que le mandan a ustedes ya de La Habana. Oye, por ahí deben quedar todavía, déjame a ver si... Yo le cambio la comida de María... ¿A qué hora termina tu programa? A las diez, yo le cambio la comidita de María por unos helados de esos. Copelia. Copelia, que por cierto aquí vamos a montar una fábrica de Copelia. También, bueno, son sabrosos. Estamos en eso, de los mejores helados de este mundo. Mira, aquí está, fíjate, bueno, aprovecho para enviarle un saludo, si estamos conectados con Radio Habana Cuba, a Fidel, a Fidel y a su equipo y a su esposa, Dalia, a sus hijos, a Raúl y a todos. Y Radio del Sur, bueno, a Cristina y a Dilma y a Lula, que está por allá en una batalla también muy importante, muy trascendental. A Evo, ¿cómo estará Evo, chicos? ¿No ha vuelto a hablar con Evo? Yo no he hablado con él últimamente, me mandó un correo electrónico diciendo ¿cuándo vienes por aquí? Evo, y Correa, y Correa. Correa, como estaba muy complicado con el asunto este de estos días. ¿Y tu tocayo, tu tocayo Juan Manuel? Juan Manuel, sí, él habló conmigo. Juan Manuel Sánchez, mi nuevo mejor amigo. Vamos a ponernos ahora en el escenario después de las elecciones. ¿Gana el presidente Chávez? ¿Cuál es el mensaje a la nación? ¿Qué pasa después? Bueno, nosotros estamos cerrando un ciclo del periodo de gobierno actual en base a un plan, un proyecto, el primer plan socialista de la nación, que es una ley nacional, como tú sabes, como manda la constitución. 2007-2013, en este periodo que vamos a cerrar, porque las elecciones, bueno, son el 7 de octubre, pero el periodo termina el 10 de enero. Entonces todavía nos quedan todo el mes de octubre de trabajo, cerrar el año de la mejor manera, bueno, a full chola, en noviembre, diciembre, y prepararnos para el 10 de enero, para continuar con otro periodo. Ahora, cerrar este ciclo, digo yo, incrementando la eficiencia, apurando, bueno, muchas cosas que están en marcha desde el punto de vista social, la educación, la salud, la construcción de nuevos hospitales, el cierre de ciclos, la construcción de nuevas escuelas, la construcción continuar, y para cerrar lo mejor que podamos y al más alto nivel de lo que llaman la ejecución de proyectos, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles, un tema que yo sé que ustedes tocan mucho ahí, que es el tema del tráfico, ¿no?, el tránsito, el tráfico, transporte, bueno, imagínate, por cierto, hoy, mira Juan Manuel, hablando de eso, hoy sale la topa allá en Carrizal, esto es una buena noticia para todos y sobre todo, y especialmente para las personas que viven ahí en los teques, que es Carrizal, y que la perforación termina hoy saliendo ya la topa. Sale la topa en la línea 2 del metro de los teques, porque ese metro vamos a darle la vuelta completa y lo vamos a traer hasta la rinconada, ¿no?, da la vuelta completa por allá por los teques, y entonces, fíjate... Sí, pues esa Panamericana no da más ya, ¿verdad? No, no, eso no da más, hermano, a pesar de que se le hace mantenimiento, estamos pendientes de que en invierno los derrumbes, los accidentes, ahí hay un accidente, o sea, o sea, accidenta un carrito, un choque... Sí, que ha bloqueado la viga. No, no, eso, si cuando yo transitaba por allí, hace 20 años, que yo era libre, tú sabes que yo fui libre, ¿no?, ahora soy un preso aquí, uno termina siendo un preso, bueno, uno manejaba por ahí, eso era horrible, ahora imagínate la gente que tiene que ir, aunque el metro de los teques está transportando de unos miles y miles de personas diariamente, pero en la primera línea, ¿no?, hasta allá, hasta los teques, ahora viene... Estamos en el corazón de los teques, y en octubre entra en operaciones la estación Huaycaipuro en el centro, en el corazón de la ciudad de los teques, la segunda línea, el segundo tramo, y de ahí nos vamos a venir, luego, hasta Carrizal, hoy sale la topa en Carrizal, porque ya estamos haciendo túneles y todo eso, pero eso va a llegar hasta, si Dios quiere, hasta la rinconada para enlazar todas esas estaciones. El metro, hoy, al mismo tiempo, hoy, entra la topa, si allá en Carrizal es que sale, pues del subsuelo, por supuesto, hoy entra la topa en la línea 2 del metro de Caracas, una nueva línea, en Chuao, ahí donde está la UNEFA, por ahí, entra la topa, y esa topa va a estar trabajando bajo la tierra varios meses hasta el Parque del Este, el Parque Francisco de Miranda. Esa es la línea 2, que va a unir Chuao con Terrazas del Ávila, toda esa parte del Este Caracas, en la estación que se va a llamar Guaraira Repano, y de esa estación, en Terrazas del Ávila, vamos a conectar a la línea 2, de Chuao hasta allá, vamos a conectarla con el Carletren Bolivariano, para unir todos esos barrios de petares que están desconectados con la estación Guaraira Repano. Además de la estación Guaraira Repano, va a salir, se va a conectar el tren Guarenas-Guatire, que está en plena construcción. Bueno, tenemos también el tren Zamora, hacia los valles del Tuy, estamos a punto de iniciar pruebas en un primer tramo de la línea ferroviaria, que es gigantesca obra esa entre Puerto Cabello y la encrucijada de Aragua, siguen construyéndose los ferrocarriles del Llano, el Pinaco-Anaco, San Fernando-Calabozo-San Juan de los Morros, los caminos San Juan de los Morros, el plan ferroviario nacional. Eso es muy positivo. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Ahora, yo te decía eso porque me preguntaba, estamos cerrando ciclo, vamos a apurar la marcha a Fulchola para terminar, ahora comienza la cosecha de invierno, las perspectivas son muy buenas, y luego comenzar el periodo 2013-2019 para continuar fortaleciendo el Estado Nacional, la independencia, la soberanía, el desarrollo económico, la agricultura, la agroindustria, la pequeña y mediana industria, la gran industria. Acuérdate que ahora estamos en Mercosur. Dentro de pocos días va a venir por allí el ministro de Planificación argentino, el buen amigo De Vido, con cerca de 30, 40 empresarios argentinos, interesados ahora, fíjate esto, fíjate lo que se empieza a abrir con el ingreso de Venezuela a Mercosur, que tanto nos costó y que tan criticado es, perdón, por la derecha venezolana y bueno, y por algunos otros sectores del continente, ¿no? Empezando por Estados Unidos, que se opuso siempre a eso y movió sus garras y sus artes bien desarrolladas del imperio que son todavía para tratar de impedirlo. Entramos a Mercosur por fin. Empresas argentinas de mucha experiencia que quieren instalarse aquí porque están mirando ahora como somos Mercosur, una serie de ventajas para insertarse en la economía venezolana productiva, aquí hay energía barata, mucha materia prima, la ubicación de Venezuela al mercado caribeño, al centroamericano, al canal de Panamá, al norte de Brasil, en el norte de Brasil y en el nordeste, habitan entre 60, 70 millones de habitantes, es una población mucho más grande que la de Venezuela, en el Caribe y Centroamérica, en Norteamérica, les queda ahí mismo a tiro de fusil, digámoslo así, pues, por la ubicación estratégica que tiene Venezuela. Lo mismo pasa con Brasil, muchas empresas de Brasil que quieren ahora potenciar sus inversiones en Venezuela. Bueno, entonces tenemos que ir acoplándonos para el ingreso a Mercosur, un bloque geopolítico, un bloque económico, para continuar, como dice el plan de gobierno que yo he presentado al país, primero consolidando la independencia nacional, segundo, continuar consolidando la transición al socialismo democrático, por supuesto, diverso, diverso, aquí no estamos hablando de un proyecto, que se yo, sectario, excluyente, no, no, es un proyecto democrático, socialista, porque pone, en primer lugar, los sociales, eso tiene mucho de cristiano, como dijo Cristo mi Señor, nuestro Señor, el hombre es el alfa y el omega, es decir, el comienzo y el fin. El capitalismo no, Juan Manuel, el capitalismo es lo contrario del cristianismo, lo contrario del socialismo, el capitalismo es, bueno, ¿cuánto hay para eso, eh? Sí, la acumulación de capital, pues, aun cuando tú destruyas vidas humanas, explotes a la gente, destruyas la naturaleza, etc., el capitalismo es como, bueno, Judas, pues, Judas que vendió a Cristo por unas monedas, es terrible, mira, anoche nosotros, yo anoche estaba feliz, porque rescatamos sano y salvo. Usted duerme, presidente, porque anoche me llamaron tardísimo, para hablarme de la conexión, ¿a qué hora se acostó usted? Porque todavía a las 1 y media de 2 de la mañana estaba despiendo. A las 2 de la mañana, antenoche no dormí casi, porque tenía mucha gripe, todavía tengo algo, y entonces yo me tapo mucho, ¿no? Y entonces, tú sabes, uno tapado le cuesta respirar acostado, entonces sé que dormir es más bien sentado, antenoche no dormí casi nada. Si hay quien le manda muchos saludos, una persona que los quiere, que trabajó con usted, y que ha llamado 200.000 veces hoy, Carlos González, Carlito González. Ah, Carlito González, ¿dónde anda Carlos? Bueno, Carlos trabaja aquí con nosotros en el circuito. Dale un saludo, pues, le mandamos un saludo. Oye, ¿cuántos amigos que yo casi ni veo? Esa es una de las cosas que yo maldamento. Juan Manuel, si me hablas de la vida, de la vida, vida, la vida, 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 María, ¿eh? Sí, como decía un amigo. Esa es una cosa uno extraña, ¿eh? Es verdad. Por ejemplo... No, yo me la paso en Guayabao, porque yo extraño la vida, ¿sabe? Bueno, un presidente, un presidente como usted, que tiene 14 años gobernando el país, este, nunca ha tomado vacaciones, no le provoca irse para allá, para Varina, y pasar unos días allá con su gente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, vacaciones? Bueno, pasar unos días afuera. Bueno, a veces... Se lo hacen todos los presidentes. No, un día, dos días, pero agarrar unas vacaciones de 15 días, no, para mí es imposible, hermano. Una semana, semana y media. No, no, no llego ni a tres días, te lo juro. Y si me voy por ahí a descansar a algún sitio en Apur, en Varina, que me encanta, o más allá, etc., me llevo un poco de libros, un poco de papeles y los tres teléfonos que ya te comenté, y en verdad eso, uno descansa relativamente. Pero la música, la música, las canciones siempre están presentes, porque yo le voy a poner un temita aquí. A ver. Por favor, a ver si esto, este tipo de música... ¿Cuál es ese, cuál es ese? Vamos a ver si lo identifica. Lo dijo un compañero suyo, me dice, ponle este tema que... Los Terricos, nada más con eso. Esos son los Ángeles Negro. Los Ángeles Negro, dale a ver, sí. A ver, va a ser el tiempo tuyo, compadre. No, no, que va. Yo te iba a cantar. Desde hace tiempo espero yo... Imagínate tú, vale, ¿verdad? Eso se bailaba sabroso. Eso sí. Se bailaba sabroso, con un quebradito en la cintura, compadre. Ay, María. María ya... Aunque María no está para eso, pero ella estaría disponible. Mire, ¿cómo que no estoy para eso? Mire, pues... Como en eso, vale, pero porque, claro, ¿cómo que no está para eso? Sí, sí, está, cierto. No tiene edad, no tiene edad. No, no tiene edad. El amor no tiene edad. Acuérdate del amor en los tiempos del cólera. Florentino Arisa y Fermín Adasta, ¿no? Ah, correcto. Florentino y el diablo también. Ah, bueno, para esto tampoco hay edad. Para la batalla por la patria. Eso lo tenemos que recitar. Presidente, eso lo tenemos que recitar nosotros un día de esto. ¿Cuál es ese? El Florentino y el diablo. Ah, Florentino y el diablo. ¿Cómo es que empieza eso? Ese gran poema empieza... No, eso es larguísimo, pero vale la pena. No, pero al comienzo, al comienzo, eh. La tira, Quitapesare, contésteme esta pregunta. Por ahí puede arrancar, presidente. ¿Quién es el que bebe arena en la noche más oscura? Ah, no, pero eso comienza. Hay una introducción que dice así, a decir recuerdo. Noche de fiero chubasco por la enlutada llanura Y de encendidas chipolas que al rancho del peón alumbran Afuera bate la lluvia No, adentro suena el joropo Afuera bate la lluvia No lejos asoma el río Pecho de sabana sucia Y mientras el joropo teje Bandoleras amarreguras El rayo a la palma sola Le tira señeras puntas Súbito un hombre en la puerta Indio de grave postura Ojos negros, pelo negro Frente de cálida ruga Pelueguama luciente Que con el candil relumbra Un golpe de viento guapo Le hace volar la blusa Y se le ve geme y medio de puñal en la cintura ¡Epa, vale, ese es el diablo! Una voz por la sala cruza Mírenlo como llegó Con tanto barrial y lluvia Planchadita y seca la ropa Sin cobija mi montura Dicen que pasó temprano Como quien viene de nutrias Navegando en su canoa Por el paso de las brujas Y ahí comienza Y reviente el arpa, compadre Y ahí es cuando le van a dar el aplauso aquí a toda la gente Ah, le he dedicado a toda María Le dediqué a todos los llaneros y las llaneras Y a todos Ah, pues esa es la vida, ve, Juan Manuel Bueno, pero también Es la vida que yo te confieso que la extraño mucho Como Fidel Por eso le estaba diciendo lo de las vacaciones Unos días de descanso Ah, Dios mío Bueno, a lo mejor después de siete Pero es que tengo demasiadas cosas Mira, si tuviera Si tuviera donde yo duermo Pues yo tengo varios sitios, por supuesto, ¿no? Pero eso es hasta la cama Al lado de la cama En el escritorio que tengo aquí Allá está el despacho al lado Eso es full de papeles, compadre Papeles, informes No te digo, pues ¿Cuántas llamadas telefónicas recibe usted el día o cuántas llamadas hace? Pues eso debe ser terrible No, no hay descanso No hay descanso Eso es todos los días Problemas por aquí Problemas por allá Bueno, y uno mismo se mete Yo cada día estoy metido más No en problemas Más tareas, pues Tú sabes que en estos días En estos días yo lo estaba escuchando a ustedes Hablando por televisión O en una entrevista Que se refería En razón de las elecciones y todo eso A la clase media Que había que pensar en la clase media Que había que decirle a la clase media Que había que votar por el presidente Chávez Por X razones, etc. ¿Por qué ese mensaje, presidente? Bueno, porque La clase media, pues uno se ha movido En ella Durante mucho tiempo Yo vengo de las clases bajas Y es que vamos a clasificar Sí, claro Que no debería ser Que no es la mejor manera Pero bueno Un poco la cultura nuestra Y Etcétera No, la mente colectiva Uno viene de las clases Del punto de vista económico De bajo nivel Pues adquisitivo Campesino Yo soy pata en el suelo Pero luego Gracias a Dios A mis padres A la vida Pues pude De cada 100 Uno De nosotros De mi generación De por allá De los llanos De donde yo nací De los campos Pudo llegar a la universidad A la educación universitaria Yo, bueno A la academia militar Que ayer cumplió Por cierto 102 años ¿Pero era porque Quería ser militar O No, quería ser pelotero Por eso le digo Por eso le pregunto Yo era pelotero Yo quería ser pelotero Y me vine para Caracas Porque Adán Nosotros pues Muy pobres Papá Un maestro de escuela Mi mamá también Adán Lo enviaron a estudiar A Mérida Y ese era mi rumbo También Cuando yo estaba en quinto año Mi papá muy pendiente Y mi mamá De los estudios nuestros Bueno Hugo Prepárate para que Te vayas para Mérida ¿Qué quieres estudiar? Vamos a ir a Mérida A buscarte el cupo Y tal Y entonces yo dije No, yo para Mérida No voy Pensé Allá no se juega Béisbol profesional Yo estaba Era Bueno Enfiebrado con el Magallanes Y ya pichaba Había ido a dos nacionales Por varina Mira Yo casi le lanzo A un gino ron A Carabobo En un nacional En Guanar Era nacional de béisbol junior Yo era en verdad Un pitcher Más o menos bueno Buen control Una recta respetable Muy controlado Una curvita Que empezaba a morder La esquina de afuera ¿Ves? Y Bueno Más que no la mordió ¿Ah? Más que no la mordió Ahora No Si te pones Tú vas a batear Y te pichona Mira ¿Tú sabes quién ponche yo? ¿Tú sabes quién ponche yo? No, no, no sé A Josélo A Josélo Le tiré tres curvitas Pero ni las vio Josélo Pero es que Josélo juega Josélo bateaba mucho Bateaba mucho más Que cualquiera El chico Josélo ¿Cómo no? No sabía No sabía Tenía que batear con la tabla No es una iglesia Vamos a saludar a Josélo y a Simón Ahora fíjate Médicos Bueno Que han estudiado Que han hecho familia Algunos tienen su propia empresa Empresarios O trabajadores por cuenta propia Profesionales Que Bueno Que le sirven al país Bien sea en el Estado En el sector público Médicos Abogados Economistas Técnicos De todas las ramas O en el sector privado Que trabajan para las empresas privadas O tienen Como ya te dije Su propio emprendimiento Entonces Son sectores Que tienen mucho que darle Periodistas Escritores Gente de la cultura O que trabajan en la cultura Tienen mucho que darle al país Entonces A mí no me parece justo Conociendo como conozco a la clase media Que bueno Que la confundan Que le metan miedo Que jueguen con los miedos Con campañas bien diseñadas Y entonces Se vayan con una opción La derecha La gran burguesía Que es contraria a la clase media Juan Manuel Aquí en los años 80 Y en los 90 Sobre todo en los 90 Pero eso viene de los 80 La clase media Casi desapareció Tú debes recordar eso Se estudiaba el caso La proletarización De la clase media El programa nuestro La revolución nuestra Ha contribuido a fortalecer No solo a los sectores Que estaban en la pobreza Y la miseria A la clase media ¿Cuál es el salario mínimo En Venezuela hoy? El más alto de América Latina Y ahorita con el incremento De hace 3 días Del 1 de octubre Perdón De septiembre Bueno Pasa de 2.000 bolívares Sin meter el stick Alimentación Ahora ¿Cuál es el salario medio? El salario medio Es decir El que se ubica En las clases medias En Venezuela Está por cerca de 6.000 bolívares mensuales Juan Manuel Y además de eso La clase media Ahora tiene La posibilidad Como hace uso Igualito Que los sectores De las clases populares Más humildes De utilizar Los CDI Las clínicas Populares Los hospitales Que hemos venido Mejorando Todavía hay mucho Que mejorar Pero hemos venido Construyendo nuevos hospitales Como por ejemplo El cardiológico infantil Eso es totalmente gratuito Pueden utilizar Mercal Y las redes de abastecimiento De alimentos Tienen acceso Al crédito hipotecario A 10% A 11% De interés Antes le cobraban 60% Y le cobraban Además Le aplicaban Las cuotas balón Pueden comprar vehículos A crédito Los intereses De la banca Son muy bajos La inflación Sigue bajando Tú debes recordar Que cuando Carlos Andrés Pérez La inflación llegó A casi 100% Cuando Caldera llegó A más de 100% En un año Y los salarios Congelados La liberación De precios La clase media Se ve también Muy beneficiada Con este control De precios El precio De las tarifas Eléctricas La tarifa Del agua Del transporte Público El precio De los alimentos De primera necesidad Todo eso Lo tenemos regulado Eso beneficia A todo el país Incluyendo la clase media En las universidades Las nuevas universidades Un sistema educativo Que cada día Será mejor El apoyo El apoyo A la pequeña Mediana industria Las carteras Obligatorias Que la ley Le impone A la banca privada A tasas preferenciales En fin La clase media Que tiene mucho Que darle al país Un potencial Muy grande A mi me parece Que hay que convencerla De que se sume Cada día más Cada día más A este proceso Democrático Y vamos ganando La batalla Juan Manuel Fíjate Aquí vuelvo Sobre esta encuestadora Que estaba Buscando algunas cifras Que quería comentarte Fíjate esto Y esto incluye La clase media Cuando preguntan Sobre la gestión De Chávez 67% En agosto Dice que es positiva La gestión nuestra Eso va mucho más allá De los sectores De las clases T Y eso incluye Sectores de clase media En el promedio Del 2012 De aprobación De la gestión Es de 65% Pero viene subiendo En los últimos meses Viene de 61% En noviembre Del año pasado 64% En enero De este año 65% En marzo 66% En junio Y ahora Se ubica en 67% Es la evaluación De la gestión A pesar de tanta Campaña contraria Bueno Como esa De que no Que nosotros Estamos importando 80 o 90% De los que nos consumimos No que el país Está siendo destrozado No que la inseguridad Es la más grande Del mundo Es un tema Es difícil De la inseguridad Pero al que nosotros No dejamos un día De prestarle atención Y de batallar Contra el crimen En todos los frentes Bueno En todos los frentes Que existen Batallando muy duro Aquí en la frontera En las grandes ciudades Se van a graduar En los próximos días Miles de nuevos Policías nacionales Esa es una de las Medidas que estamos tomando Aquí tengo la cifra Mira Se van a graduar 9300 nuevos policías Oficiales de policía El próximo 25 De este mes de septiembre Hasta ahora Tenemos 6600 Solo en Caracas En la primera fase Vamos a llegar a 15.000 Casi 16.000 Y vamos a ampliar A 7 estados La presencia De la policía nacional Anzuate, Guiaragua Son los estados Que tienen más Problemas En la inseguridad Carabobo Lara Miranda Táchira Zulia Y van a ingresar 9500 más No dejamos de batallar Todos los días con esto Pero a pesar de todo eso Y nuestras propias fallas La evaluación Acerca de la gestión Sigue creciendo La intención de voto Según esta encuesta Sigue creciendo la brecha Nosotros estamos En más del 50% Y el candidato opositor Apenas sobrepasa El 30% Casi 20% De brecha Y si tú Haces La operación matemática Que es válida Que es válida Sobre todo en este momento De hacer lo que llaman La polarización Es decir Restar el porcentaje De abstención Que es cerca De 20% Nosotros pasamos El 60% Y la candidatura De la derecha No llega Al 40% En fin Ahí está Un sector De clase media Bueno que vota Y va a votar Por la revolución Por el socialismo Por la democracia Porque eso le conviene A la clase media Muy bien Presidente Este No sé si Tiene tiempo De quedarse un minuto más Porque María me hace señas María 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 me está diciendo Que María la bandida Que usted Conoció a alguien Que usted Imita O conoció a Alicán Que no No lo conocí Lamentablemente Pero si hace una Pero yo Tú sabes Yo tengo una grabación Por ahí Nos estaban Narrando Como Alicán Tú sabes Que pasaba Que yo cuando era niño También Uno hacía muchas cosas Uno de la Otro de los Juego Pero además Era para Para obtener Algún dinerito Para la casa Era jugar La dupleta Tú nunca jugaste Dupleta Pues como no La dupleta Es bien buena Y uno se gana Su churupo Ah Por ejemplo Tú te anotabas Y el Que jugaba Dos caballos A real Para cincuenta Por ejemplo Ajá Un real Para cincuenta Bolívar Y un bolívar Para cien Algo así era Yo recuerdo Hasta los caballos Lancaster ¿Te acuerdas? Si Yo jugaba Caballitos Pero de vez en cuando Presidente No todo el tiempo Porque usted sabe Eso no estaba fácil Allá en Sabaneta Había una carrera Pero de burro Mira mi amor Yo quiero cantarte Una canción Chico Cántamela pues Pero una canción Que trata de ver Si te la sabes Para que la cantes Conmigo A ver María ¿Cuánta es esa María? Bueno está bien Sigas Cuando yo quiera De volver No yo Yo quiero que me cantes A ver Yo vi de una garza Mora dándole Combate a un río Así como se enamora Tu corazón Con el mío Yo vine a una garza Mora dándole Combate a un río Así como se enamora Así como se enamora Tu corazón Con el mío Tu corazón Con el mío Luna Luna llena No me enguante Luna Luna llena Me enguante Yo ¿Te gustó? Oye pero Hay que agarrar a gotera ahí Te voy a invitar Para el próximo A los presidentes Para que cante Juan como no Si va pues Bueno presidente La tonada no Yo estaba recordando A Enea Perdomo Ese gran cantor nuestro A mí me gustan mucho Las canciones Bueno todas esas no Pero en verdad Yo las tonadas Me aprendí las de Enea Porque a mi abuela Le encantaba Enea Todas las mañanas Me decía Huguito Busque ahí Radio Varina Un programa mañanero Ahí Pura música criolla Enea Perdomo Reina Lucero Cristóbal Jiménez Ah que tiempo Que tiempo es eso Bueno Ahora Hay una canción de Enea De Enea Perdomo No la escribió él Pero la grabó Y en una ocasión Enea me dijo Conversando por allá En San Fernando de Apure Me dijo Mira Él estaba cantando Ahí en un grupo pequeño Y me dijo Mira Chávez Fiesta en el Orsa Es fiesta en el Orsa Es así la compuso él Como ustedes saben Pero la canción De la que yo grabé O he grabado en mi vida Esta es la que más me gusta Más que fiesta en el Orsa Ajá Y es esa que dice Sobre el espejo del viento Voy mirando la sabana Y no soporto las ganas De decirle lo que siento A la llanura pureña Patrona de mis cantares No hay llano como el de Apure El guarico y sus palmares Donde la copla llanera Sigue su trocha incansable Viste que bello Un poema, ¿eh? Está apinaíto Está apinaíto hoy, ¿no? No, no, amanecí muy bronco Pero al final Al final El último verso es sublime Dice, adiós Adiós, mi llano querido Me voy pero pronto vuelvo A recorrer tu sabana Para avivar los recuerdos Que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño Cuando estoy lejos de ti Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro En la escuela de coplero Es un poema Muy bueno Y esa vida Te decía Juan Manuel y María Gracias por esta entrevista Esta conversación tan bonita De este día de hoy 4 de septiembre ¿Eh? Es muy bonita Uno no termina O no deja más bien No deja de extrañar Esa vida Es una de las cosas Que yo más extraño aquí Esa vida más allá De estas paredes ¿No? Esa vida suelta Y libre Pero bueno Se las deseo a ustedes Igualmente para ustedes Los que la viven Con la más grande felicidad Y el más grande De los optimismos Como tú decías al comienzo Como es No me voy a amargar No me voy a amargar No vale la pena No vale la pena Bueno, como dice La canción de los muchachos Ani Caguán Y los Cádiz ¿Cómo es que dice? María Ay, no me la sé Mi amor Esa canción Que anda rodando por ahí Como es que dice Oye bien Lo que te voy a decir No pongas más barrera Al sentimiento No hay que amargarse la vida Porque no vale la pena Exacto Bueno, mientras otros Parece que están empeñados En amargarnos la vida En ponernos pesimistas No Por encima de las dificultades Por encima de los problemas Propios de la vida Individual Familiar Colectiva Seamos optimistas Y sigamos adelante Con Dios por delante Con el viejito Como dicen los llaneros Bueno, construyendo una patria buena Y bonita cada día más Para dejársela a nuestros hijos Fulchola Gracias, presidente Mi tarjeto Fulchola Hasta la próxima vez Hasta la próxima, hermano Un fuerte abrazo Y gracias por la entrevista Igualmente por recibirnos, presidente Hasta luego No se voy a amargar la vida No se amargue la vida Chao, María Chao, mi amor Hasta luego Nos vemos allá en la costa del Maparro Bueno, así va Hasta luego, presidente Gracias Arriba Venezuela A mi negra la quiero Y la quiero más que a la copista Que llevo en el pie A mi negra la quiero Y la quiero más que a la chinada Cuando tengo sed A mi negra la quiero La quiero más que a mi chichorro Que me hace soñar Más que tengo a la toque Y colando en el pueblo Mil veces me ha hecho ganar